Por haber sido aludida, ha pedido la palabra la diputada Graciela Camaño. Voy a tratar de ser breve, Presidente. Cuando uno está sentado en ese recinto, tiene una visión de estas discusiones. Le puedo asegurar, Presidente, que mirando lo que hacemos desde la casa, desde la pantalla, se ve tan grotesco. Se ve tan grotesco. Yo me voy a hacer eco de las palabras de Silvia Lospenato y le voy a pedir, por favor, que empecemos a debatir las leyes que tenemos. Que más allá de que no estamos de acuerdo con algunas cosas de algunas de ellas, son dos leyes fundamentales para que sigamos teniendo el aparato productivo en marcha. Le hago una moción de orden y le solicito que pasemos inmediatamente al temario de la sesión. Muchas gracias, Diputada Camaño.